Música Que tal mis hermanos de Youtube Primero antes que nada quiero mandar un gran saludo Y un fuerte abrazo para todos ustedes Y le doy gracias a Dios Y gracias a ustedes mis hermanos Por el gran apoyo que nos han brindado Porque la mera verdad Sin ustedes no jugáramos nada Y se los digo a todo corazón Hubo unas personas que me hicieron un comentario Que si porque no subía video más seguido Como ustedes Como algunos de ustedes sabrán Tengo una gran bendición que es mi familia Yo trabajo de lunes a sábado Y el domingo es día de descanso Y se lo dedico a ellos Ahí el domingo yo organizo mi tiempo Pero haciendo pedacitos para grabar el video Que más quisiera yo mis hermanos Poder es grabar un video por semana Pero muchas veces el tiempo no alcanza Primero Dios Y con el grande apoyo que ustedes me brindan Puedo pensar que más adelante Estaríamos haciéndoles un video por semana Y la mera verdad mis amigos Yo me doy por bien pagado Con que me regales un like Y te suscribas Yo con eso me motivo para seguir adelante Bueno Ahorita cambiando de tema Lo que vengo a hacerles es un video De como chapear con cobre Y como chapear con oro Por medio de ácido muriático Si se puede acercar mi hermano Aquí tenemos unos cubiertos Y unas bandejas Unas ollitas Tenemos unas ollas Lo que vamos a hacer en estas Vamos a chapear estas partes Vamos a personalizarla Y una franja por abajo Para que nos quede bonita Y esto les vamos a Los cuchillos estos Y las cucharas Vamos a chapear lo que es los mangos Lo que voy a hacer ahorita Voy a envolver con tape Voy a envolver Las partes que no voy a chapear Para que no se me manche Y esto lo voy a desarmar Para chapear Lo que voy a hacer Voy a tapear Y ahorita vuelvo con ustedes ¿Qué tal mis hermanos? Estamos terminando De forrar el tape Para que llegue la franja Hasta donde está el tape Es donde va a llegar el chapeado Ya esto es para que no se nos manche Se puede apreciar compañero Aquí tenemos ya las piezas Ya tenemos las piezas listas Que vamos a chapear Y estas Las vamos a dejar sin chapear Sin nada Para compararlas Y vamos a dejar esta olla también Para compararla con esta Como pueden ver Ya tengo todas las piezas Que voy a chapear Está desarmado En esta vamos a agarrar esta orilla Y también la vamos a personalizar Aquí Vamos a poner una franja De cobre Para que se mire más bien Bueno lo que vamos a hacer ahora Vamos a preparar el ácido Ok Tenemos 200 mililitros de ácido 200 mililitros de agua Ok Se me furia que no va a llegar A arropar la pieza Lo que vamos a hacer Le vamos a echar 100 y 100 100 de ácido Y 100 de agua 100 mililitros Ok Ok Tenemos 100 Y otro 100 Ahí está Ahora sí No necesitamos más Esta es la pieza Que vamos a meter Primero Lo que vamos a necesitar Aquí Cobre De cualquier alambre De cualquier alambre Se puede usar Nomás que sea de cobre Un pedacito de varita Para poner aquí arriba Para detener la pieza Una de las cosas Muy importantes Es un cargador De celular De 3 voltios O ya sean dos pilitas Que de 1.5 cada pila Está perfecto Estas son pincitas Son caimanes En cualquier ferretería Lo podemos encontrar Bueno Aquí tenemos el lado negativo Y el lado positivo Lo que es el negativo Ven la pieza Que vamos a chapear Y el lado positivo En el cobre Perfecto Lo vamos a hacer Agarramos esta parte De aquí Esta parte de aquí No le pusimos tape Ok Esta parte de aquí No le pusimos tape Para que pueda pasar Donde vamos a agarrar Así Ok Lo metemos Perfecto Muy importante Mis amigos Tener un bote Con agua Con carbonato Por si se nos cae Una gotita de ácido En la piel Luego lo neutralizamos Luego Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a meter El cobre De este lado Ya en lo último Conectamos El cobre Ok Como pueden ver Compañeros Si pueden apreciar Ahí se mira Que ya está trabajando A la perfección Que ahorita El alambre Está soltando Las partículas De cobre Y se están adhiriendo A la pieza Que estamos Chapeando Muy bien Ahí empieza a cambiar Va a quedar Va a quedarnos Muy muy bonito Lo que vamos a hacer Vamos a dejarlo Durante 5 minutos Lo que voy a hacer Voy a chapear Las otras piezas Y ahorita Vuelvo con ustedes Mis amigos ¿Qué tal mis hermanos? Aquí estamos de vuelta Antes de recorrido Tres minutos Como pueden ver Ahorita la pieza Ya está agarrando color Se está poniendo Muy bien Algo que se me olvidó De decirles El ácido muriático Lo encontramos En cualquier ferretería O cualquier pieza Eso es fácil Encontrarla Para que lo hagan fácil En su casa Ahorita voy a chapear Las otras piezas Y estoy con ustedes ¿Qué tal mis hermanos? Aquí estamos de vuelta Ahorita ya tenemos Chapeadas las piezas Si puede apreciar Mi hermano Por favor Ahorita aquí Nomás lo que le falta Es pulir Pero vamos a terminar Esta Lo que pasa De que esta necesita Un recipiente más grande Para chapear Aquí lo tengo yo Mis hermanos Con este Lo que vamos a hacer Vamos a echarle agua A esta por dentro Para que quede Repeso Para meterla adentro Vamos a echarle Agua adentro Ahí estamos Ok Lo que vamos a hacer Vamos a vertir el ácido Vamos a esperar Que no se esté meñando Y lo vamos a meter Muy lentamente Vamos a meter Vamos a meter 500 mililitros Ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la misma solución Que usamos en la anterior Para chapear Vamos a usar otros 500 mililitros Ahí está Van a hacer 1000 mililitros No necesitamos más Más o menos Vamos a esperar Que se siente Que no haya movimiento Aquí tenemos Un alambre de cobre Ya lo que hice Lo hice largo Se hace por los dos lados Y pasa la corriente De este a este Para que cuando lo metamos Chapee por los dos lados Vamos a meterlo aquí Así Lo acomodamos Uno por este lado Y aquí así Lo vamos a conectar Bueno Lo que vamos a hacer Vamos a meter Muy despacio Muy despacio Lo vamos a hacer Ahí está Como les había dicho El negativo Todo el tiempo En la pieza Que vamos a chapear Y el positivo En el cobre Ok Ahí está Perfecto Lo que vamos a hacer Ahora Lo voy a conectar Ahí está Ahí empezó Si puede empezar Mi hermano Ahí empieza La reacción Ahorita El cobre Está soltando La partícula Y se está Heriendo a la olla Así Lo que vamos a hacer Lo vamos a dejar Durante cinco minutos Y luego Voy a chapear Lo que es la tapadera Y voy a estar Con ustedes Compañeros Le vamos a dar Unos cinco minutos Para que quede Bien bien bonita Y ahorita Vuelvo con ustedes Mis hermanos Aquí estamos De vuelta Quise enseñarles Ahorita Antes ocurrido Tres minutos Se puede agradecer Mi hermano Por favor Va chapeando Pero muy muy bonito Está quedando Personalizada Muy muy bonito Que no van a querer Ni cocinar en ella No lo van a querer Tener de adorno Nos va a quedar Un chapeado Precioso Y ahorita Nomás no va a faltar Chapear la tapadera Y ahorita Vuelvo con ustedes Para chapear Todas las partes Para que miren Que tan preciosas Van a quedar Que tal mis hermanos Aquí estamos De vuelta Como pueden ver Ahorita mi hermano Se puede apreciar Todo Ya está chapeado Lo que vamos a hacer Ahora vamos a pulir Lo que sí Te recomiendo No usar pulidor Porque tenemos Que tener en cuenta Que es un chapeado Entonces lo que vamos a hacer Vamos a pulir a mano Como puede ver Como se ve Entonces Otra cosa muy importante Este material Es para pulir Este se llama brazo Lo podemos conseguir En cualquier joyería Brazo para pulir Lo podemos pedir Entonces juntamos Así Lo que hacemos Empezamos a darle Fuerte Fuerte Así Muy bien Se puede apreciar Mi hermano Queda brilloso Muy bonito Esta espejea Muy bonito color Lo que voy a hacer Mi hermanos Voy a ponerme Voy a pulirle todo Voy a armar La olla Voy a armar Todas las piezas Para cuando vuelvamos Este todo listo ¿Qué tal mis hermanos? Aquí estamos de vuelta Como pueden ver Ya tenemos terminadas Las piezas Y pulidas Si le pueden prestar Mi hermano Quedaron preciosas Que digo bonitas Preciosas Mis hermanos Miren que hermosura Las piezas personalizadas Quedaron Aquí como pueden ver Tenemos las otras piezas Después las voy a chapear Pero las quise dejar Para que las pueda comparar Como se miran Antes Y el después Como pueden ver Las tapas Alciense Miren Muy bonitas Como pueden ver Mi hermano Si pueden apreciar Como espejea Que hermosura Y todo está pulido A mano Mi hermano Quedó muy muy bien Que bonito Se mira Muy muy bonito Yo se lo recomiendo Al cien por ciento Como pueden ver Aquí tenemos Unas monedas ¿Ven? Es la que voy a pulir Ahorita Si la voy a apreciar Mi hermano La intención De hacer todo esto Mis hermanos Es para Si ustedes Van a comprar Una vajía Se pueden ahorrar Un dinero Porque lo que es Una vajía personalizada Vale en doble De una normal Y lo podemos hacer En casa Como les dije Es muy fácil Como les enseñé Y se van a ahorrar Bastante dinero Con el favor de Dios Estas son las monedas Que vamos a chapear Ahorita Las vamos a chapear Con oro Tengo el antes Y el después Para que la miren Chapeada Lo que voy a hacer Ahorita Mis hermanos Voy a agarrarla Y la voy a pulir Para poder chapear Y vuelvo con ustedes ¿Qué tal mis hermanos? Como pueden ver La moraña la tenemos lista Bien pulida Tenemos un alambrito De hacer el oxidable Donde la vamos a A poner La ponemos así La metemos al recipiente Una cosa muy importante El oro Lo ponemos en el caimán Y el caimán No tiene que tener La solución Para que no nos Contamine el proceso Lo que vamos a hacer Vamos a echar 150 mililitros De ácido Y 150 mililitros De agua Ok Vamos a echarle Ahí estaría exacto 150 Y 150 de ácido Ahí está 300 mililitros Ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revolverlo Ahora vamos a meter El oro Ahí lo tenemos Y a lo último Conectamos El negativo Como pueden ver No se mira la reacción Lo que es el clorídico Funciona muy bien En el cobre Lo que vamos a hacer A ver si en el oro Funciona igual O es un mito Ahí empezó a soltar el oro Las partículas Y se empezó a herir A la moneda Lo que vamos a hacer Lo vamos a dejar Durante 4 minutos Mis amigos Y lo que vamos a hacer Ahorita voy a volver Con ustedes A la mitad del proceso Para enseñarles Como va trabajando Como pueden ver Mis hermanos Ahorita ya está agarrando El chapeado Ahorita han transcurrido Dos minutos Lo que si estoy viendo Es que estamos perdiendo Bastante oro Estamos perdiendo Bastante oro Entonces aquí Vamos a ver Como nos queda el chapeado Le vamos a dar Otros dos minutos A ver que resultado Tenemos en el chapeado Ahorita vuelvo con ustedes ¿Qué tal mis hermanos? Aquí estamos de vuelta Estoy terminando De pulir la moneda Nos quedó muy bien Si puede apreciarme Por favor Como pueden ver La pulida quedó Muy muy bien La pulida Todo el tiempo Tiene que ser a mano Porque si lo hacemos Con la máquina Es muy fuerte Podemos tumbar Cualquier chapeado Tenemos que tener en cuenta Que un chapeado Se limpia a mano Aquí tenemos La otra moneda Para compararla Como pueden ver Ese es el chapeado Con el ácido muriático Como pueden ver Para mi es un mito Porque quedó muy delgado Si lo agarro Y lo pulo Dos o tres veces Estoy seguro Que lo podemos tumbar El oro La mera verdad Un muriático Para el cobre Funcionó muy bien Hizo muy bonito Su trabajo Pero para el oro Queda muy delgado Y aparte Que perdemos mucho oro Y ahorita Quiero enseñarles Una moneda Que traigo aquí Que fue chapeada Por medio de agua regia Como se hace En las joyerías Quedó muy bonita Esa moneda Como la puede ver Está muy grueso Chapeado Está muy bueno Chapeado ese Por medio de agua regia Mis hermanos Como se hace Profesionalmente Quedó muy muy bonita Si pueden ver La otra El color En los colores Pueden ver Que esta parece Una pieza de oro Y el otro Se mira Chapeado Muy delgado En lo personal A mi me gusta más Como queda Chapeado de oro Por medio de agua regia Como lo hacen Los joyeros Profesionalmente Mis hermanos Si les gustó El video Regálenme un like Y suscríbete Y dale click En la campanita Para que no te pierdas El siguiente video Ahí te voy a estar Enseñando el proceso De chapeado de oro Por medio de agua regia Como lo hacen En las joyerías Nos vemos En el próximo mes Hermanos Muy muy bonito Trabajo En el próximo Se los voy a enseñar Trabajo